Bien. Sí, sí. No puedo anticipar el horario, claro, porque tal como va la academia, al final para lo sensacional fue que el día 21, con esto de la moción de censura y tal, se iba a hacer un acto de necrológica de don Juan Velarde, y había tanta gente que quería oír a Tamames y ver qué pasaba, que no hubo, por primera vez, yo creo que en la historia de la academia, no hubo nada, nada. O sea, no hubiéramos podido tampoco tener el seminario, porque supongo que no lo abrieron, pero en vez de tantísima cosa acumulada, justo el día 21, no hubo absolutamente nada. Así que espero que podamos ir al ritmo cada 15 días, y que por tanto sea, me parece que es el lunes 15, cuando vosotros tenéis el seminario en la Complutense, de 4 a 6, me parece que sí. No, sábado 15. No, eso es, ah, sábado 15 es el seminario de los sábados. No, entonces, 17, 17. Sí, no, que yo viví en el plan de Sevilla. Ah, qué suerte. 17 de abril, no, es casual. No, no iba a ser. Ah, no. No, no iba a ser. 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 Vale, vale, sería. Y vos, y bien, porque hace 50 años que terminamos la carrera, y nos venimos por los sábados. Pero si ya hay aquí hasta gente que celebra sus bodas de plata, yo enseguida a celebrar en las de oro. No, porque es impresionante. No, pero con el loro ya la reconoce. Yo también, es verdad, pareja de hecho, ilícita, ilegítima. Ay, qué horror. Bueno, me decía ahora Leonardo, por si tenéis una relación directa con ellos, que está muy grave otra vez el marido de Nekane. Y que yo no tenía ni idea, Nekane no había dicho nada, pero bueno, si tenéis alguna conexión o algo, pues, como sabéis, tiene trasplantados los dos pulmones. Así que es una situación, pero en fin, ya que estamos, que sepáis que... O sea, si me mandas un mensaje o algo, les puedes transmitir un poco de todo. Sí, yo transmitiré que hoy, como nos hemos enterado hoy prácticamente todos, pues que estaremos muy pendientes, claro. Bueno, entramos en... Pues perdón, hablábamos del 18 como presunto día. Sí, lo que pasa es que no me han proporcionado las cosas que hayan organizado. Entonces yo las voy pidiendo, claro, con una cierta discreción. En cualquier caso, el 11 descartado, ¿no? El 11 descartado. Yo creo que incluso el 11 puede que esté todo cerrado. La semana de Pascua, no sé, muchas veces ha sido semana de vacaciones todavía y tal, ¿no? No lo sé realmente. El 18. Bueno, vamos a ver. Una primera observación muy oportuna de Luis Miguel es que lo que hemos puesto aquí como texto a la izquierda es el texto que era más fácil poner en una columna. Pero este texto es el que está en Perseus, por lo tanto es la edición de Barnett. Luego nuestros textos salen, y la traducción está hecha sobre él, salen sobre el modelo de Lebel-Lepton, que es una edición 20 años posterior, en general, más o menos. Entonces las variantes, él ha observado que claro que en algún momento de la traducción no está traducido lo que dice a la izquierda, sino otra cosa. Dice que hay una variante, o sea que eso, que el texto de la izquierda solo sirve para una referencia, para poder aquí tenerlo más fresco todo, ya que no lo podemos proyectar, sino estaría proyectado y ya, ¿no? Que quizá un año se haga, porque la academia tiene un poco más de presupuesto que otros años, y bueno, yo creo que se puede... En cualquier caso creo que lo del papel o el digital a doble columna es más cómodo que solo el proyectado y ya, pregunto. Sí, hombre, sí, no, si lo de la doble columna, estamos agradecidísimos. Bueno, se puede proyectar la... Sí, sí, proyectar sí, pero ya, no, es decir, creo que es mejor la pena. Bueno, entonces, cuando entramos en este fragmento, aquí vamos a ver varias sorpresas importantes, ¿no? Y que normalmente tampoco se subrayan, es decir, que la cuestión es que nosotros tengamos la perspicacia y la creatividad de no dejarnos llevar por lecturas ya habituales. El último día, por cierto, antes de que se me olvide, Javi hizo una observación muy oportuna, después de mis críticas, como siempre un tanto exageradas, al discurso de Agatón, ¿no? Y él decía, pero vamos a ver, en definitiva, si interpreto sus palabras de manera no... En fin, valorándola suficientemente, pero vamos a ver, si este hombre, como tantos griegos, ¿no? Podía tener una visión muy secularizada de los poderes superiores a nosotros, ¿no? Pero, aun así, esta sensación de inspiración, de posesión por parte de Eros podía darse en él. Y entonces, ¿qué se le ha ocurrido? Pues poner todos los adjetivos favorables del mundo y alguno le caerá a Eros. Pues, vamos, ¿por qué no decir que, de alguna manera, él se exalta porque siente la exaltación correspondiente y no quiere saber de ningún adjetivo negativo? A pesar de que después se diga, bueno, yo he hablado sin saber lo que decía realmente, pero tampoco deberíamos decir, he hablado del todo en broma, sino que lo que he hecho ha sido algo que corresponde más bien a lo que hace un poeta, no un filósofo. Pero, ya sabemos que los poetas, pues, la mitad de las cosas que dicen son contradictorias, el 30% de lo otro es arbitrario y, por fin, queda un 20% que va realmente al caso. Entonces, podía ocurrir eso, pero esa observación de Javi me parece que vale realmente la pena tenerla en cuenta porque tampoco se puede decir, hombre, esta gente que tenía esa sensación tan fuerte, tan clara, ¿no?, de la posesión, ¿no?, la catocogé o la inspiración por parte de fuerzas superiores, pues, aunque estuvieran negando dioses ni divinidades, sin embargo, de alguna manera en eso sí creyeron y creyeron tanto tiempo que, eliminada la sustancia filosófica del paganismo, resiste mil años más. Es decir, que eso no es ninguna broma. Bueno, que no serán dioses, pero serán demonios, en fin, estas cosas que dijeron luego los cristianos. Existir, existían, como demonios, no como dioses, o como quiera que sea. Bueno, eso me parece muy interesante. Lo que ahora encontramos es, en cambio, un discurso en trozos diferentes que necesita una interpretación muy cuidadosa, que veremos si somos capaces de proporcionarla, ¿no? Porque, por una parte, ¿por qué hay una zona dialéctica al empezar precisamente contra o con Agatón? Segundo, ¿por qué se interrumpe la dialéctica? Y de repente pasamos a algo que, yo procuro decir siempre a los chicos que vienen por Madrid, me dicen, el otro día, no, por Madrid, por Toulouse, ¿no? Vengo ahora de las 10 horas en dos días en Toulouse. Voy recuperándome, pero no sé si podré recuperarme tan pronto. Voy a ir a Águilas a descansar desde el pasado mañana porque la paliza absolutamente descopulada. Voy a hablar de las dos en la Complutense o lo terapéutico. Ayer tuvimos dos horas muy, muy, muy interesantes en la Complutense. Realmente fue con la primera investigación lógica que eso da para todo. Y, pero, si me decía un teólogo de Toulouse el otro día, ya, pero, bueno, yo voy a tratar los mitos. En Platón no hay mitos. En Platón hay alegorías o hay relatos y tal, pero no se puede hablar de mitos. Puede ser que en algún caso, quizá al final del libro décimo de República, en algún momento al final de Cedro, a lo mejor, pero desde luego no de mitos. Aquí mismo, Poros y Penía, bueno, no es el propio Platón quien dice eso, ni Sócrates, pero no es tampoco en absoluto un mito que se retome, sino que es una historia nueva, una alegoría. Eso es más un mito porque está en boca de Diotima. Pero, en todo caso, todo lo que se refiere al discurso de Diotima no deja de ser algo parecido a una alegoría. ¿Por qué Diotima? ¿Hasta qué punto se recuerdan exactamente sus palabras cuando contienen cosas en las que parece que el propio Sócrates Maduro ya no cree tanto? La conversación con Diotima es un Sócrates muy joven y en ella hay algún detalle que muestra que no es una conversación. El verbo foitán es que ¿por qué vengo a verte de manera repetida? Se dice en algún momento. Es decir, que lo que se nos ha concentrado es una serie de visitas del joven Sócrates a Diotima. Y, además, el discurso de Diotima, como sabéis, también hace una especie de pausa, como si hubiéramos asistido a los festivales previos a la gran iniciación, para luego tener la gran iniciación. Es decir, que siguiendo un modelo de Eleusis o tal, pues Diotima, que no es ateniense, sin embargo, se pliega a esa manera de hablar. Y, por tanto, hay también una cesura sorprendente en el propio discurso de Diotima. Y luego, en él, vamos a encontrar alguna cosa que me recordaba mucho, alguna de las peticiones que tú ya hacías en tiempo, sobre esta cuestión del amor homosexual y de la pederastia y tal, porque ahí vais a ver que el discurso entero de Diotima es absolutamente contrario a las costumbres atenienses. Porque, claro, y Sócrates lo hace suyo, de alguna manera, antes de que venga la historia de Alcidiades. ¿De qué va Eros? Va de partos. Exactamente lo que no puede ocurrir, en el sentido general en que utiliza Diotima, lo que no puede ocurrir en el amor homosexual. Y, además, se dice expresamente que el encuentro de un hombre y una mujer es ya un parto. Es decir, que el discurso es mucho más duro contra otras cosas de las que antes se han hecho, de lo que puede parecer. Ese momento, yo lo subrayo mucho hace ya años, la primera vez que hice un seminario sobre esto, en comillas, hace diez años, a lo mejor, no sé, en que es extraordinario que se diga que la mera sinusía ya es un parto. Es decir, que es un tipo de estar juntos, un problema maravilloso este de la comunicación. La filosofía contemporánea sería Marcel, Jaspers, tantas cosas que realmente no conocemos. Quizá Scheller también, ¿no? Cómo la comunicación entre dos personas es muchísimo más que, no sé, que enchufar un aparato a la electricidad, o que poner en contacto dos cuerpos, o que no, es algo de otra índole completamente diferente. Y aquí hay esa frase absolutamente conmovedora, de repente, ¿no? Cuando se aproximan y están juntos de esa manera, siendo bellos, de algún modo los dos, sobre todo la amada o el amado, respecto del amante, pues entonces eso ya es un tocos en caló, eso ya es un parto en algo bello. Pero, en realidad, de lo que se trata es de partos según la psijé y según el soma. Amor platónico, partos según el cuerpo. Vale, pues vaya con el amor platónico, es un poco diferente de lo previsto, ¿no? Pues sí, también. Claro, partos según el cuerpo, pues hombre, no es solamente discursos, no es solamente... Bueno, esos detalles son muy importantes para la comprensión, si se puede, ¿no?, de lo que significa aquí Diotima. No es Sócrates mismo, no es el Sócrates maduro, no... Y deja en un ambiente un poco difícil la introducción dialéctica. ¿Sobra, no sobra? ¿Es ad hominem contra ad atónico? No, no puede ser así, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no continúa la dialéctica? O sea, eso es el gran problema. ¿Qué pasa? Que Sócrates sobre esto prefiere... Aquí no dice, como tantas veces, ¿no?, cuando cuenta una de estas alegorías, ¿no? Bueno, yo a partir de aquí ya no pongo la mano en el fuego. No, 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 no dice nada de eso, sino que la alegoría continúa. Y, además, se da como si él no quisiera añadirle nada a lo que Diotima hizo. Y luego va a tener que ser alcibiades y luego va a tener que... Entonces, esa interrupción de la dialéctica aquí es también extraordinariamente interesante. Como si el amor no pudiera ser perseguido, lo hemos visto en Lisis que sí, hasta un gran punto, pero Lisis es con niños, Lisis, no sé, ese es otro de los puntos difíciles para diferenciar Lisis de simposio. En el simposio parece que no cabe un tratamiento estrictamente dialéctico de esa cuestión hasta el final, sino que necesitas algo diferente, porque no estás hablando con un ser humano, sino con un daimon. Estás en relación con un daimon. Y Diotima tenía una relación más fuerte quizá con el daimon que otras personas, o con otro daimon, no tenía que ser héroes a lo mejor, puesto que hay muchos daimones. Y Diotima es una purificadora, no es una experta en amor, es una purificadora que también entiende de eso. Así que ahí tenéis todo un abanico de posibilidades que, cuando hagamos el modesto comentario, que ya tenemos amigos por ahí que dicen, hombre, ya tenéis hecha la traducción, venga, ya está todo. Bueno, ya está todo, no nos hemos empezado el problema. Pero cuando hagamos el comentario, indudablemente esas cosas tienen que ser vistas con mucho cuidado, porque como de costumbre, aparte del contenido inmediato, es el armazón, el marco general, el modo incluso en cómo se habla, todo lo que influye en la interpretación, que tampoco lo tenemos completa mientras no hayamos visto Fedro, y quizá mucho más, porque lo que hay en Crátilo sobre esto, lo que hay, o sea, esto implica un poco todo, todo, todo Platón. Bueno, pues esas son las dificultades iniciales, creo yo, para iniciar la lectura. Bueno, vosotros me iréis diciendo en qué sentido consideráis que era necesario este prólogo puramente filosófico y contra Agatón o con Agatón, antes de que Sócrates decida, no lo decide él del todo, claro, también esa es la gracia, que no es que él diga, aquí se para la dialéctica, sino que le dicen, para, para, que no es esto de lo que tenemos que hacer un tratamiento que no sea ese y que, sin embargo, sea suficientemente socrático de la cuestión. Tú te has comprometido a pronunciar un discurso. No, yo no pronuncio un discurso, yo hago diálogo. Si pronuncio un discurso no puede ser el mío. Y, sin embargo, otro juego extraordinariamente complicado para saber exactamente cómo tomarnos las palabras de Diotima. Bueno, aparentemente sería, pues, el centro mismo de la teoría socrática sobre el amor. Pero, ¿y si no fuera del todo eso? ¿Y si fuera una anticipación interesante, pero no un cierre o una suma? Ya habéis visto, incluso, y eso lo anticipé desde el principio y vosotros lo conocéis muy bien, que algunos de los temas centrales del ISIS que son esenciales para la teoría general del amor no están aquí presentes, cosa que es sorprendente. Sobre todo lo del acecho del mal. La asechanza continua del mal y que eso sea una inspiración para seguir subiendo. Aquí no se habla de eso, prácticamente no se habla de los peligros del ascenso. No se habla de saltos y de peligros, sino más bien de algo que sería difícil entender que una persona que lo ha iniciado pueda dejarlo. porque es tan atractivo, tan seguido, ¿no?, que más bien es, al principio, un parto de vez en cuando, pero luego es parto tras parto tras parto. Y sobre la terminología de la traducción, yo, al verlo ahora estos días, bueno, en la medida en que Toulouse, naturalmente un paréntesis total en la cuestión, ¿no?, porque pude poner algún ejemplo, incluso del simposio, pero no era eso de lo que tenía que hablar. Creo que quizá he sido un poco timorato en la traducción. Hay términos que son muy fuertes, muy duros, incluso alguna imagen directamente tan sexual que resulta un poco difícil traducirlo así, pero creo, creo que con Luis Gil y con otras personas, pues, que eran de antes de la guerra, ¿no?, entonces han sido un poco más discretos de lo que quizá hay que ser, si ser del todo fiel a la traducción. Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de un rato, o ya el mes que viene, porque ahí hay algún momento en que lo que se dice no es que todos seamos fecundos, por ejemplo, sino que todos estamos preñados. Luego, esa preñez da lugar a la hinchazón a cierta edad, pero se trata de una preñez original. Y después, las relaciones inmediatas es realmente, no es que uno se expande, no sé qué, sino que se derrama. Eso es lo que dice literalmente el texto. Es decir, que las imágenes son en ese sentido, de nuevo, lo menos amor platónico que se pueda imaginar, porque es que es, en fin, incluso el término tosis, que es término central en el comentario discreto, vamos, de Jean-Louis Chrétien, pues, bueno, sí, es una perturbación extraordinaria. Bueno, así que me parece que en la traducción me he pasado de, no de timoratos, es decir, bueno, si Luis Gil no se atreve, pues yo me atrevo menos, ¿no?, pero tampoco es exactamente así, o sea, aquí yo creo que ya Luis Miguel ya se animó y no me va a dejar pasar ningún fallo más, y con lo que voy a tener aquí un torcedor. El mayor refuerzo, además, que tiene refuerzos. Tiene refuerzos fuertes. Y luego Fichino, no sé, yo creo que Fichino sería también timorato, ¿no?, creo que Fichino se lance a ciertas cosas, ese diajeita y tal, no creo yo que, pero bueno, vamos a... No, elegante, sí, y oscuro, como está aquí también. Bueno, bien. Ah, entre paréntesis, que no se me olvide esto, porque aunque no se lo he comentado a Jean-David, ayer salió y ha salido varias veces, es una idea de Pablo Posada, este amigo que trabaja en Toulouse, poco, pero bueno, que afortunadamente va teniendo entre los alumnos cada vez más repercusión, que ya está hecho, vamos, de pura generosidad y puro entusiasmo, ¿no? Y yo comentaba el otro día que es así, ¿verdad?, a mí ya no se me ocurren esas cosas por vejez, pero este decía, hombre, pues haced una revista entre vosotros, una revista que no tiene que ser temática, es una especie de anuario de lo que queráis publicar, de una manera discreta, porque no hace falta ni pares, ni méritos a NECA, ni nada. Y luego eso mismo, si queréis, después de que la gente os haya criticado, os haya tal, pues ya lo publicaréis con todas las de la ley en algún lugar puramente oficial. Bueno, eso quizá no estaría mal, que pudiéramos reunir ensayos nuestros, de una manera discreta entre nosotros, no esto de los 8.000 likes estos que tiene ahí yo, David, 8.000, no, más nada que simplemente 30 o 40 a los que estemos apuntados a los seminarios. Bueno, es una idea, se la hemos cargado un poco a Francisco Parra, que como es un hombre entusiasta que está en todos los seminarios presente y siempre interviene y tal, pues por hablar tanto, le digo, venga, pues vas a hacer lo de la ley, y él dice, sí, sí, no falta más. Bueno, yo no sé, es eso, típica idea que a mí ya no se me habría ocurrido, pero que comprendo que no está nada malo, porque no vamos a escribir ahí, bueno, entre nosotros, ya está. O sea, los anales de Husserl no tenían tampoco pares por fuera y no sé qué, y por eso se podían publicar aquellos libros, que luego muchos de esos libros están regular, pero tampoco van a misa todos directamente, pero bueno, es una posibilidad. Pilar me miraba con una cara de duda importante, Francisco Parra y ella, que se encarrega. Yo como soy agrafado, no dudo, lo tengo claro. La gente joven, si no tiene los índices, no... No, no, por eso, por eso, que luego utilicé. Si pagamos solo los que pasamos, ya había dado lo importante. Eso, sí, sí. No, no, pero que luego ellos lo publican después donde quieran, de manera ya mucho más oficial, que son los pares y todas estas cuestiones, y las revistas que valen la pena y las que no, y tal. Pero no veo mal tener un órgano así, no lo veo mal, es una idea. ¿Que no te dejas entregar uno con esto que se haya publicado? No, ves, ves, no es normal. No, pero puede ser una fotocopia ahí clandestina, ¿no? Depende de cómo sea la publicación. Bueno, bueno, esto es un paréntesis que no hay ahora que discutir. En cierto modo me quedo más tranquilo si no hay revista, pero comprendo que está bien. O sea, bueno, bien, bien, bueno. Entonces, el planteamiento del problema dialéctico. Claro, posiblemente se hace sobre todo, ¿eh? Bueno, más mis hipótesis así. Sobre todo para hacer esa distinción que ya teníamos el otro día entre tú has hablado muy bellamente, tú has dicho la verdad. Pues es completamente diferente hablar muy bellamente. Sobre todo a saber lo que estás diciendo, ¿no? Udén e idén ahí, no saber nada, calós e ipén, pero hablar bellamente. Que esa diligencia se debe hacer siempre porque quizá los antiguos lo notaban más que nosotros, ¿no? Esta fuerza de las palabras bellas que pueden atraer inmediatamente el asentimiento de la gente, ¿no? Creo que el otro día os dije, yo recuerdo mucho que alguna vez me cane, alguna cosa que yo había hecho, o sea, eso es demasiado bonito. No debe de ser verdad. Es una manera muy directa como es la de Lecane. Pero que está bien, está muy bien, hay que tener... Bueno, esa diferencia desde luego convenía hacerla, ciertamente. Y también quizá en ese prólogo, algo que creo que el otro día ya comentábamos, como hace un mes, pues, que no solamente es preguntar pollos, tis, cómo es aquel ser del que se va a hacer el elogio, sino incluso tis, qué es, quién es. Es decir, que hay una pregunta previa al pollos. Esa pregunta quizá no tiene una manera, porque sería un sustantivo lo que habría que poner ahí, y pollos, pues, son adjetivos, ¿no? Y como todos sabéis, pues, ya en el libro de las categorías de Aristóteles también se dice, hombre, pues, más bien, claro, la forma va por la línea de la cualidad, en cierto sentido, porque, bueno, sí, una forma sustancial, vale, de acuerdo, pero las cualidades son las formas, en el sentido más evidente, ¿no? Aquí eso sirve también para que se diga, cuando paso a saber pollos, cuando pregunto pollos, tis, entonces estoy preguntando por la dynamis, es decir, qué puede, en virtud de cómo es, o también los erga, las obras, en virtud de cómo es. Pero quien sea, pues, a lo mejor no se ha respondido simplemente diciendo qué potencia y qué obras son las que se derivan de ahí, ¿no? Así que se marca un pequeño punto lógico, también al principio interesante. Y después, pues, esto es uno de los textos más claros en que se trata de diferenciar, digamos, el género y las especies, ¿no? Hay muchos textos en Platón donde se hace eso sin darles nombres lógicos a lo que se está haciendo, pero aquí, pues, también ocurre así. ¿Sí? Porque, como veis, lo que se hace al principio, es decir, en realidad, Eros, hasta tal punto no es un dios, que es más bien una de las formas de la epifimía del deseo. O sea, el género es epifimía. Y una de las especies es Eros. Eso no es ya negar una condición como superior a la humana de esas fuerzas. No se quiere decir que la epifimía es únicamente una especie de característica humana. No, de hecho, vamos a ver luego que esta cuestión del parto en lo bello y tal, que abarca, en cierto modo, toda la realidad, no solamente al ser humano, sino que hay algo así como lo que luego se ha dicho tantísimas veces, ¿no? Pues la voluntad en la naturaleza, la tal, en fin, que a todo lo vivo, y quizá incluso a lo no vivo, que es de lo mejor que hay en Aristóteles, esto de que haya formas sustanciales, subanímicas también, como motores propios, como naturalezas, motores propios de las realidades, ¿no? Eso es extremadamente interesante y hermoso, ¿no? Y cierto, seguramente. Así que el decir el Eros es una especie de la epifimía no supone ya una secularización brutal del Eros. Es simplemente decir, no, es que se trata, claro, se trata del planteamiento de la intencionalidad, en fin, no hay Eros si no es de algo, de alguien, en fin, es una cosa, para eso pues el genitivo. Eros, tinos, el Eros es de algo, ¿eh? Y esta dependencia, que no es simplemente intencionalidad, evidentemente, es de algo, en un sentido como el que aprovecha muchas veces San Agustín, para decir, bueno, ese de algo puede ser superior a aquello que está tendiendo hacia, ¿no? La intención, más bien, su objeto es lo que le da sentido, valor, fuerza, no ella misma a su objeto. Pues eso es probablemente lo que aquí se dice. Al principio incluso se utiliza, creo yo, bueno, tengo que hablar, porque si no se nos va la sesión también y podéis, ya sabéis, hablar vosotros, decís cállate, hablo yo, le ponemos el ordenador rápidamente, y eso no hay ningún problema, ¿eh? Pero bueno, yo me animo a avanzar en esto y así luego podéis ir apuntando las cosas que están mal hechas con toda tranquilidad. Al principio incluso no se tiene en cuenta un factor necesario que aparece más adelante, es decir, que hay también una presentación un tanto lógica seca, ¿eh? Un poco como se hizo con Lisis, porque para que haya eros, para que haya incluso epizimía, pero sobre todo eros, no basta con que haya endeia, o sea, carencia, ¿eh? Que es el tema al que, evidentemente, no. La carencia no equivale al deseo, tiene que ser una carencia consciente de sí misma. Y esa conciencia de ella misma no se cuenta en el principio propiamente, sino, bueno, se pasa un poco adelante, ¿no? Epizimía y endeia están en una relación estrechísima. No se puede desear realmente sino aquello de lo que se está carente. Pero tienes que tener conciencia de que careces de eso. En 200e tenéis una especie de resumen de lo que se ha dicho antes para mostrar que en ese sentido, aunque eros pueda ser una fuerza, como lo es Epizimía, que no necesariamente va solo vinculada, como en otros textos platónicos, pues al vientre, en fin, no, sino que es algo que nos puede controlar o poseer o que es absolutamente clave en la historia de nuestra existencia, que no nos puede faltar. Y ahora, pues aquí es interesante esa reunión de características que hay en 200e, donde se dice Tumeje toimu etifimei. Se desea aquello que no se tiene, bueno, que no se tiene suficientemente a mano. Voy a ver cómo vamos a poner la traducción que tal como aparezca aquí y así nos perturbo diciendo una vez una cosa y otra vez. ¿199? Me parece que es 200e. Todo aquel que desea, desea aquello de lo que no dispone. Eso es. Tumeje toimus, lo que tiene a su disposición, lo que ya tiene a su disposición. Tume parontos, se desea lo que no tiene uno presente. Lo que no está presente, lo que no está a disposición, aunque no esté del todo presente. Tumejei. Pero no tener presente en el sentido de ser consciente, ¿eh? Eso, simplemente. No, en este pasaje no está. En este pasaje ahí es una especie de presentación lógica que termina en esta especie de numeración reiterativa para que se vea que, hombre, que Eros no puede ser un dios ni el más antiguo ni el más joven y estas cosas que se han dicho antes porque está en esta condición de necesitado, ¿no? Entonces, solo se desea aquello de lo que no se dispone, lo que no está presente, lo que no se tiene, lo que no se posee, bueno, atención, es, ah, no, es entonces el que desea, desea aquello de lo que no dispone y no tiene presente. Lo que no posee, ¿sí? Jomejei. Y no es. Kaijome estinautos. Y él mismo no es. Y, en definitiva, Kaiju endees esti. Por tanto, aquello de lo que es carente, aquello, aquello de lo que carece, ¿eh? Ese es un resumen muy completo de lo que ni a disposición, ni presente, ni se posee, ni se es uno mismo, ¿eh? Esa es la presentación completa. Bueno, entonces, claro, carencias y deseos, hay múltiples, hay que localizar cuál es, digamos, la diferencia específica de Eros, ¿no? Y, entonces, tenéis cómo se introduce de una manera que es, bueno, la misma, el mismo modo doble en que el tema del texto es tocalón auto, no toagazón auto, sino tocalón auto, pero aquí al principio, pues, se introducen, los dos términos valen de comienzo. Eros callus, es amor de la belleza. O sea, en ese caso, se emplea el término belleza, ¿eh? No lo bello, no las cosas bellas, se emplea la belleza, ¿eh? Es amor de la belleza, es amor de lo bueno. Pero después ya se ve claramente que se trata, que es la belleza, el punto concreto, igual que, bueno, pues, cuando se habla de poesía, pues, no se habla de, simplemente, un artesanado de cualquier especie, y tal y cual, pues, así también aquí. No todo deseo de lo que se está carente y es bueno, si se está carente va a ser bueno para nosotros, sino se localiza fundamentalmente en lo bello. En un sentido que nos es más normal, más corriente, ¿no? En lo bello. Bueno. Y, después, bueno, paso un poco más deprisa, quizás, a lo mejor demasiado deprisa, sobre esta zona en la que va estando de acuerdo a Gatón, y se emplea con muchísima reiteración la homologuía, el estar de acuerdo, el decir los dos lo mismo. Tú has hablado muy bellamente, yo hablo más bien torpemente, porque me pongo aquí con estos ejemplos, que esta vez no son ni en materia vulgar, ni excesivamente reiterativos, ni tal, pero, en fin, esto no se puede decir que sea un discurso bello, que es una serie de preguntas breves y un poco tipo tábano, más que tipo cuadro de Velázquez, ¿no? Entonces, pues, yo hago todo esto y la cuestión es que la homologuía es absolutamente esencial, que es lo que parece que se logra cuando uno lanza un discurso muy hermoso, porque todos aplauden, todos se ven conmovidos, pero homologuía no hay detrás. Hemos aplaudido todos, pero habéis aplaudido a qué, a discursos que no se parecen, vamos, se parecen, pero que son enormemente diferentes los unos de los otros, que en realidad solo han coincidido en decir que Eros es Dios, un Dios. Pero a partir de ahí ha habido toda clase de intervenciones difíciles y todo el mundo de acuerdo, qué maravilla, qué bien, hombre, ¿no? La filosofía será un poco menos, sí, tiende a la poesía, como dice Unamuno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Un filósofo que no tiene nada de poeta, pues, la verdad, yo creo que más bien no es un filósofo, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero aquí lo que sí se dice, hombre, la homologuía es la base misma del tratamiento filosófico de cualquier tema. Y entonces la repetición de ese término o del an, no solo es homologuía, an-homologuía, an-a, por delante, o sea, hemos subido a un acuerdo que no teníamos antes, ¿no? Es uno de los momentos en que más se repite eso en el texto platónico. Y desde el comienzo ya se dice, ese es el resultado al que debe llevar un diálogo, ¿eh? Por eso se puede decir que los diálogos terminan mal porque no hay homologuía. La hay en un momentito, aquí con Agatón un momento, la hay con Critón, la hay tal, pero normalmente lo que hay es un desacuerdo que termina en desacuerdo y termina ahí abierto. Bueno, esa homologuía, pues, consiste en muchas más cosas, pero en general se puede decir que hay una... Vamos a ver, vamos a no hacer saltos excesivos, ¿no? Porque esto de carecer de lo bello, carecer de lo bueno, entonces, pues, surge el famoso tema, hombre, si no tienes lo bueno, careces de ello, encima no hemos introducido el tema de la conciencia de carencia, pues, vamos a decir que por lo menos tiene que ser que tú eres una entidad intermedia. Es decir, que tu carencia no es absoluta. Si tu carencia es absolutamente absoluta, pues, no puedes buscar. Si no hay nada de carencia, tampoco puedes buscar. Es decir, que el deseo, ese tipo peculiar de búsqueda, de persecución, tiene que producirse en algo que no esté del todo, del todo carente. Una cosa es que carezca de belleza y otra que sea plenamente horroroso. No, más vale que yo lo describa en términos más bien negativos, como después lo voy a describir, ¿no? Que un tipo rudo ahí, como, no sé, velludo, extraño y tal, dispuesto a una destrucción del amor que no es precisamente rafaelista ni nada por el estilo. En fin, pero no es el angelito y tal, el cupido, no sé qué, no tiene nada que ver con eso. Pero, claro, de entrada ya se dice, es importantísimo, un tema que vimos que en el DC se introducía también en varios momentos, el ti-metaxi, algo intermedio. Eso, bueno, la importancia que eso tiene en el platonismo entero es imposible glosarla así de cualquier manera, porque va a consistir en eso que luego se diga estamos todos preñados, estamos, y sin embargo no hemos parido, no hemos dado. Pero eso es absolutamente fundamental. Y en mi interpretación global, si no la varío, gracias a vosotros, ¿no? Podéis quitarme el caramelo de la boca en cualquier momento con un discurso refutativo tremendo y tal, pero, bueno, si no, sería esto de que nosotros ya tengamos esa huella, esa imagen, ese reflejo, ese... Yo creo que el simposio contra lo que dicen el 99,99% de sus comentadores, tiene algo de agape divina. Es decir, no es posible, aquí no se dice como en Plotino, para nada, que simplemente, como dice hasta Ibn Gavirol, en cierto sentido, que se produce una especie de elamsis, o sea, simplemente, bueno, de que se vuelca algo que te sobra, de que se te cae, no se dice eso. Eros y Agape se han introducido como dos factores que tienen, en el discurso de Fedro, una sorprendente relación. Hoy mismo, mi estupendo hijo este, el papirólogo, como hace tertulias filosóficas, primero les enseña egipcio y luego se pone a discutir de filosofía. En fin, en total, que también me llama a veces en mitad de la discusión, dice, bueno, vamos a ver, hemos estado aquí leyendo lo de Fedro, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es esto de que se responda con una especie de amor al amor pesado de otro señor? ¿Esto qué es? Bueno, pues justamente que en el contexto de Eros surge Agape como una sorprendente fuerza de correspondencia. Claro, el hecho de que todos nosotros estemos en condiciones de reconocer la belleza afuera y de parir, el hecho de que haya belleza afuera, el hecho de que haya belleza en nosotros mismos, que por eso somos capaces de hacer parir a otros. Una belleza que no podemos mirar sobre nosotros, es decir, lo que no cabe aquí es el narcisismo, precisamente el texto es absolutamente ajeno a todo narcisismo. Bueno, pues todo eso, ¿a qué demonios se debe? ¿Se debe a qué? Chorrea de la fuente de la vida, ¿no? Me corja y no, ahí se le cae a la fuente de la vida la belleza y las imágenes y una cascada, no sé qué, impersonal. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién dice eso? Tenemos desde el principio introducido una forma de amor sorprendente que no es Eros, sino que se corresponde con Eros, que es Agape. ¿Hasta qué punto no podría decirse que es algo muy parecido, muy parecido al tema clásico posterior? Bonum diffusivum sui. Bueno, el bonum mismo es bonum y ya está, pero resulta que ser bonum es ser difusivo de sí mismo. ¿Por qué no algo así en tocalón auto? Y que eso, no puedo decir, tocalón auto tiene una voluntad, no puedo decir eso porque es simplemente calón, pero es una manera estupenda de estarse refiriendo a la trascendencia de lo divino en términos que no puedo no antropomorfizar un poco, pero que por otra parte están muy desantropomorfizados completamente. Lo divino no nos ama con Eros, lo divino no se puede mezclar ello mismo con lo que no es divino, se dice ahí muy expresamente, no cabe una encarnación en ese sentido, no cabe tal, pero lo que sí cabe es que se haya llenado de belleza todo. De belleza, que ni siquiera es, por eso tocalón auto, pero ya habéis visto, y bueno, es una cuestión de Fedro que la vimos en alguna ocasión y que me gusta repetirla mucho, porque si encima la bondad fuera bella, en el sentido corriente del término bello, ya sabéis, entonces se produciría una explosión en nosotros de entusiasmo que no tendría nada que ver. Si algo bello nos produce esta conmoción extraordinaria, algo bueno que apareciera con la belleza propia de lo bueno sería la locura. Pero no se hace así, es decir, la divinidad tampoco quiere, esos temas todos un poco de los padres cristianos, la divinidad tampoco quiere una cosa que sea, oye, es que, vamos, te atraigo a mí quieras o no, vamos, a la fuerza. No, sino que es que esté visible algo, pero que haya que pensarlo, que haya que interpretarlo, que haya, incluso aquí, que haya que parir cosas para que eso visible se vaya haciendo cada vez más visible, más sensible. Bueno, mi interpretación tiende a eso. Ya lo advierto, me parece que ahí no se puede prohibir que haya una difusividad, por así decir, bueno, voluntaria como pueda ser la voluntad en lo divino. Decir voluntad en lo divino, pues parece que es una contradicción, pero eso es algo que han hecho también filosofías que no cuentan con la trinidad ni nada por el estilo y que, sin embargo, cuentan con que pensar que lo divino no tiene una especie de lado un poco antropomórfico, un poco es que quiero encontrarme con, porque si no, porque hay realidades intermedias. Pues no, hay realidades absolutamente no divinas y realidades divinas, y ya está, y para eso necesitamos los daimones. No, resulta que todos, de alguna manera, somos realidades intermedias, no solo los daimones. Yo durante un tiempo pensaba que el daimon este en realidad es el alma humano. Yo creo que no, ahora que no, que aquí Platón procura marcar diferencias fuertes, que no se trata de una especie de innatismo, que, bueno, el alma humana ya da de sí todo esto, simplemente con que vaya habiendo bellezas cerca y tal. No, 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 sino que hay realmente una especie de intervención que nos lleva más allá de lo que nosotros querríamos llegar, que hay algo que nos absorbe, y que eso es muy lo divino a la manera griega, pero no solo a la manera griega, es, si queréis, una contaminación directa, que no es que sea contaminación, también de temas, digamos, más bíblicos, más, menos pensados metafísicamente, pero creo que eso es fundamental. Bueno, yo voy a dirigir hacia allá mi interpretación, francamente, y por lo tanto necesitaré una especie de apoyo a votos para que los palos que recibamos los repartamos entre veintitantos, porque decir eso supone algo que todo platonista, bueno, menos uno que había en Israel, pero se me ha muerto, que ha dirigido la sociedad platónica internacional, pero ya se ha muerto, un procedente de Brasil, Samuel Skolnikov, brasileño-israelí, vamos, pero que era más bien está abierto a este tipo de cosas, o por lo menos cenando en Eimkaren y tal, donde la visitación, pues era muy infavorable a decir que sí, que sí, no sé si una vez pública habría dicho que no, que no, pero vamos, teníamos ahí en, bueno, Emmaus y todo esto inspira mucho, realmente, claro, es un ambiente muy especial. Bueno, en definitiva, se habla, ya digo, el ser una entidad intermedia, el filósofo, pues eso, no es ni un animal ni un dios, el deseante, desea lo que no tiene, lo que no es, lo que no, bueno, cuidado, sí, pero no lo es, pero entidad intermedia, no lo es, pero tiene algo que se pueda corresponder, no se sabe cómo, ¿no? Porque tiene que haber un ajuste, y después se habla del ajuste, las cosas bellas están ajustadas a lo divino, y las cosas feas no, claro, hay cosas realmente feas, cosas realmente malas, sí, pero realmente feas, a lo mejor, el texto sugeriría, nada, es del todo feo, lo que pasa es que yo digo, claro, lo que haya de bello en cualquier parte, eso sí ajusta con lo divino, pero la destrucción inmediata es, hombre, tú estás lleno de amor que quieres dar a tal, y te encuentras con un señor, una señora feísima, y entonces, de nuevo, el texto es absolutamente directo, es que te vienes abajo, o sea, es una cosa, no, es así, como se dice, no podemos traducirlo de otro modo, bueno, vale, sí, pero eso es una concesión, probablemente, que haya algo absolutamente feo, pues yo no sé, aquí quizá el cuadro es de lo más feo, no, no, el cuadro tampoco, pero las obras humanas pueden ser, pero el resto de cosas, no, el cuadro tampoco es tan feo, no, tiene una luz, no, tiene una luz, está bien, está bien, visto desde aquí regular, pero no, no digo, pero es que si no, sería difícil decir, fíjate lo que gana, ahora mismo, sí, ahora Pilar lo ha embellecido, de pronto, has embellecido el cuadro, claramente, da una luz diferente, y está mucho más, casi parece un Antonio López, de algún modo, una imitación así, pero bueno, bueno, en todo caso, esto es ir anticipando muchos temas que van a ir surgiendo, pero, realmente, hay alguna cosa que sea fea, realmente, hay algo en la realidad que no, que no sea, ya un ser intermedio, y en ese sentido, ¿por qué tiene ese punto, ese punto como de donación de lo divino, que le hace pertenecer, no simplemente a un mundo, sino a la esfera que cae bajo el control de los daimones, y los daimones, no todos son eros, ¿no? Pero, es que eros no representa cualquier cosa, eros representa la conectividad del todo, entonces, los demás daimones, pobrecitos, ¿qué hacen? Pues, como no sean servidores de eros, vayan barriendo detrás, o vayan abriendo paso en la jungla, o tal, porque eros es el que realmente conecta todo con todo, en ese sentido, sí, los seres humanos estamos preñados, pero, ¿hasta qué punto no habría que decir de la realidad entera que le pasa a eso? Bueno, esos son los líos en los que nos tenemos que ir metiendo. Aparte del daimón este socrático o negativo, ¿qué otros daimones ahora mismo tendrías presente que anden en la obra platónica? Es que, no lo hay, porque aquí, si se pone, se hace la lista y te encuentras con que es la conexión del todo, la adivinación, las oraciones, los favores divinos, bueno, entonces, ¿qué queda? Por ejemplo, cuando Filón de Alejandría habla de una manera un poco parecida, y ya tiene, pues, al hijo primogénito de Dios, luego hay los segundogénitos y los tritogénitos, ¿no? Entonces, se supone que los demás lo que van a hacer es conservar, no van a ser los mediadores de la creación, sino que van a conservarla o van a, pueden ser como eseros de Afrodita, ¿no? Un cerapón, un cuidador, un auxiliar, un no sé qué, pero no está claro qué lugar queda para otros daimones realmente. Bueno, no adelantemos muchos acontecimientos porque esto no va a ser nada fácil, intentar terminarlo en junio, esto, pues, va a ser más que más que complicada. Bueno, después veremos más, pero sí que anticipo solo una cosa y ya pasamos más a ver a Diotima con cierto cuidado, ¿no? Claro, los seres felices, los eudaimones, ¿no? Son aquellos que han conseguido adquirir, que ya tienen adquirido, se emplea un participio de perfecto, quectemenoi, tagazaca y tacalá, las cosas buenas y las cosas bellas. Porque si no, uno es amoiros, no tiene parte en tocalónca y agazón, en las cosas bellas y buenas, es lo contrario de un eudaimón. Pero, evidentemente, este tener parte en haber adquirido, si es absolutamente pleno, eso corresponde al Dios. El Dios no ha deseado, sino que es esa plenitud. Bueno, eso significa que no basta solo desde el principio se dice, un tema que a San Agustín le dio mil vueltas, no se trata solo de ver lo bello, de reconocerlo, de estarlo pensando, de estarlo estudiando, de estarlo discutiendo, sino de adquirirlo, de hacerlo propio. Como diría San Agustín, se lo frui, gozarlo. Pero aquí es una adquisición en virtud de la cual lo has hecho propio. Un poco más abajo, genestai auto, que se vuelva mío. Pero la expresión griega es de venir de mí mismo, es casi que yo me vuelva a eso, en cierto sentido, aunque lo traducimos diciendo llegar a tenerlo, ¿verdad? Llegar a tenerlo. Pero es llegar a serlo, en cierto modo, en la expresión original griega. esto es una cita un poco posterior para recuperar, pero ahora... Señor, yo creo que en el fondo de lo que estás diciendo es que hay algo en nosotros que hacen hacer esa búsqueda del bien y de la belleza. Y luego lo que hacemos al buscar el bien y la belleza es completar algo como que ya tenemos. No sé si es así. Claro, es que es lógico que no podemos saber qué origen, si quieres filosófico, pueden tener algunas expresiones jesuánicas. Quien busca, encuentra. Eso es que es Platón directamente. Y no buscarías si no hubieras ya encontrado. Entonces, claro, uno puede decir, no, no, eso está al margen de todo platonismo, de todo tal, pero es una expresión que, claro, el simposio lo sugiere continuamente. Ya tienes aquello que te permite buscar. No estás tan ajeno. Por eso, quizá está bien, yo antes lo he criticado, no necesitas ni siquiera una conciencia de eso porque es que eres tú mismo, lo vas a buscar. Luego se insistirá más en la conciencia y se insistirá en un tema de lo más filosófico, de lo más curioso que es que, en definitiva, los hombres no queremos unirnos a cualquiera, como ha dicho Aristófanes, sino precisamente a lo que sea bueno. Bueno, pero eso discútelo. Porque la gente se enamora de quien no debe así. O sea, puñados. En fin, eso no está nada claro. Eso tiene que ser que la filosofía te enseñe, ah, no, 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 uy, qué guapa es, estoy enamoradísimo, pero ni hablar porque es más mala que ninguna. Pero eso es una discusión filosófica, no la puedes mantener. Entonces, el problema es ese que ser una entidad intermedia es exactamente no solo ser capaz de ver o tal, sino estar preñado. estar preñado. Ya digo que yo he puesto ahí somos fecundos, es un poco más fuerte el término, el término es estar preñado. Todos. Y quizá la realidad entera. Está ya en Homero. Está en Homero ese texto. Por eso cuando yo... Es un poco raro, te has puesto. Tú eres favorable a que nos dejemos de cosas así, Luis Gil y tal, nos pongamos ahí valientemente. Parecía extraño, sí, que te diga fecundo, no me parecía lo tanto. Porque yo quería intentar diferenciar el estar fecundo, el estar preñado, el parir, pero no, o sea, no. Estamos fecundos y hay momentos en que ya nos hinchamos, entonces necesitamos... Sí, sí, sí. O sea, que hay que corregir ese sentido, ser más realistas como es el texto, más directos, ¿no? Pero... Está, está en la... En el famoso texto, en el día 19, un texto muy importante. Y el día 19, a ver... En la... Es que no... Yo sí que no me acuerdo. O sea, que parece tal cual, sí. Sí, sí. Tal cual. Pues hay que buscarlo. Bueno, aquí en el diccionario este, en el little tal vendrá. Bien. Bueno, en todo caso... Esto es una... Sí, sí. Lo que has comentado, digamos, en el énfasis en los evangelios es como una exhortación. Es decir, buscad y hallaréis... Eso, pero al que... Dice, el que busca encuentra, pero aquí es más referido como al pasado. Es decir, date cuenta que si buscas es porque ya has encontrado en parte. Sí, pero allí... Yo creo que también, hombre, sí, el pasado... Bueno, no digamos los que... Si no hubieses encontrado ya alguna medida, no buscarías. Claro, si no has sido encontrado, no buscas. Esa es la idea. Esa es la visión Kierkegaard de todo esto. Pero, de todas maneras... Un Kierkegaard no socrático. Claro, la parte en que es más contrario a Sócrates, justo es esto lo que se plantea. Pero es verdad que... ¿Por qué somos entidades intermedias? Es decir, que todos, que tenemos algo demónico de alguna manera, y que... Pero que no es una participación en el démon, es una capacidad como de asociarnos a él. Es difícil decir qué es esa asociación, porque no es que yo llegue a ser Eros, sino que yo haga las obras de Eros, para decirlo un poco más Kierkegaard de la mente, pero es algo así. Yo no me identifico con Eros, sino subo con él, de algún modo, ¿no? Ya digo, durante años yo sostuve que en realidad Eros es el alma, y ya está, pero no, no hay que admitir que... que todavía se marcan como más grados en lo divino, más diferencias, y que no puedo decir... Es un modo de ser intermedio diferente al mío, porque tiene una... Entre los dos, es una plena conciencia de qué modo es intermedio. No se da por satisfecho con cualquier cosa, es decir, mientras que yo cualquiera sabe. Igual me doy por satisfecho con nada, pues con el primer caramelo que te... Venga, que te hago profesor titular. Ya estoy satisfecho. O cualquier cosa de estas. No, Eros no se va a dar por contento con eso. No puedo hacer una identificación tan fuerte entre Eros y alma. Aunque el tema del alma, cuando lo veamos, claro, pues es que abarca la realidad entera. El semoviente, la vida misma, lo que no es ni eternidad ni tiempo, sino el movimiento perenne. Eso también se olvida, parece que Platón no habló de eso, sino solo de lo temporal y lo intemporal, ¿no, señor? Habla justamente de esa extraña entidad intermedia y mediadora que es movimiento puro, de manera que no se puede parar. Pero no porque sea la idea misma del movimiento, sino porque es el movimiento. Pero ese es el gran tema de Gedro, que es una dificultad verdaderamente tremenda, la naturaleza del alma. La naturaleza de lo que luego fue, en cierto modo, el espíritu. Pues en cierto modo eso, es una anticipación de eso. Alma, como ya elevaba la tercera hipóstasis plotiniana, pues, pero Platón no es así, es simplemente alma del mundo y unas chispas de esa alma. En fin, es un tema de una dificultad que a mí un poco me aterroriza ese tema, me parece demasiado duro. Pero bueno. Que en algún sentido también no puede no ser, vamos, creativa o generativa. En esa ascensión, vamos, me refiero a que... Eso es lo que sería difícil, ¿no? Creatividad en este caso, no. No digo generativa en un sentido muy amplio. Hombre, lo que pasa es que a cada cual, a cada cual, sus propios partos. Es muy claro aquí que no se dice lo de antes, solo con que lo pienses, solo con que lo veas, solo... sino que tienes que tener tu propia aventura. Puede haber una especie de diseño general de eso como tanto todas las filosofías existenciales dicen lo mismo. Yo puedo hacer un esquema, puedo hacer una... Pero luego, evidentemente, nadie puede vivir la vida de otro y, en fin, y es muy fuerte la condición individual de cada uno de los interlocutores de Sócrates y de Sócrates mismo. Sócrates, para decir, hay que vivir parecido a como lo he hecho yo, pero no hay un... no puede haber un segundo Sócrates directamente, no tiene sentido. Eso no tiene ninguna posibilidad. Todos esos temas, es que son... Yo lo subrayo quizá un poco demasiado, pero son tan ajenos al espíritu... al espíritu físicista este de Aristóteles que es otra... realmente es otra manera de filosofar. Y es muy sorprendente, ¿no?, que se pueda hacer la inteligencia de la academia y luego salir por peteneras, así... Es raro, realmente es raro, pero bueno, no por peteneras, pero vamos, por hacer algo ya tan antiquirquegardiano que no se parece esto todavía. No puedo crear nada, puedo acercarme a Dios, vamos, a mi manera. Y mi manera sí que puede ser, hombre, creativa en ese sentido y que, claro, a cada cual le corresponderá lo que te va a hacer en su sitio y en su país y en su momento. bien, incluso se habla, si os habéis fijado, de, bueno, un gran daimon, pero vamos a suponer que eso es simplemente una manera de hablar. Aquí está pantodaimonion, todo lo demónico. A la pregunta de antes que me habéis hecho, es decir, bueno, por ejemplo, pues, un daimon más modesto es el que le habla a Sócrates, porque si es pantodaimonion, entonces también todaimonion es una manera de decir la voz que oye Sócrates. ¿Y esa voz es Eros mismo o no? No, debe de ser un acompañante, un sirviente de Eros, algo parecido, pero era, muchas veces se emplea este mismo neutro, todaimonion. A mi me ocurre algo que es laimonion. Bueno, la voz. Pero, bueno, habéis visto que en este texto también se hace, yo creo que es por primera vez, no sé, hay otro texto platónico que me parece que ya también tiene esta misma derivación. Cuando se dice eudaimon, desde el punto de vista humano, que es precisamente que te haya conducido el daimon hasta donde debe llevarte, hasta la plenitud y tal, entonces ahí telos apocríseos se termina la pregunta. Es decir, ¿para qué quieres, para qué quieres, para qué quieres? El telos de esa interrogación es la eudaimonía. Teniendo en cuenta justamente daimonía, vamos, no saltándose eso. Si el hombre no utiliza lo demónico, no hay eudaimonía posible. El hombre es una entidad intermedia que no puede por sí solo, sin la ayuda de lo más divino que él, llegar a acercarse a lo propiamente divino. al final, claro, habría que ver, sí, pero no podemos atrevernos a sacar del texto tanto, ¿no? Si ser eudaimon no es haberte convertido tú mismo en una especie de daimon, es eso. Y luego te organizan un proceso de canonización, vamos, porque resulta que eres un daimon en vez de... Pero aquí no exagere usted en que yo soy... pero si es eudaimon es que te has convertido realmente en cierto sentido y que ya es... Claro, aquí es telos apocrisos, se termina la pregunta. Bueno, se termina también el ascenso, se termina... Y con el optimismo que caracteriza luego el discurso de Diotima, pues se dice, hombre, se puede llegar a ser eudaimon. Se termina también la carencia. Claro, es que la carencia en ese sentido estaría... Esto ya no sería un metaxi de esto. Claro, ahí eso se deja aquí abierto porque luego cuando describes en la gran iniciación lo que ahí pasa, te das cuenta de que, claro, daimon sí, pero zeos no. Es decir, que lo que no puedes es llegar a decir soy eu... Bueno, entusiasmo en ese sentido ya directo me he convertido en... No, Dios no, no hay apoteosis. Lo que puede haber es apodemoniosis, en fin, no vale que decirlo, pero no apoteosis enteramente, ¿no? como veis es impresionante, esto es una cosa absolutamente impresionante, yo estoy aquí solo dando saltos de un lado al otro como fuera el caballo de la jereza, así. Todo seguido. Oye, lo encuentro esto. Bueno, pero... todo seguido, pero fíjate lo que dice Sócrates. Bueno, pues aquí ya lo dejo, ahora paso al discurso de Diotima, pero hombre, por favor, esto es vertiginoso, ¿qué dice usted? Sí, 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 no, claro, es que ya habla con Sócrates otra vez, tal, pero es como de costumbre, no llega el pedagogo, no sé cuál, de Gafedro, tal, entonces se saca de madre el discurso y se lleva a otro sitio a donde supongo que querría llevar las obras desde el principio, pero vamos, perdón. Es decir, pregunta si no a lo mejor no se paga, de estas que puede temer Luis Miguel que está ahora concentrado en otra cosa. Pero yo, el campo semántico de tocos y todo esto, vamos, yo tengo esto cerca pero me parece que lo voy a romper si lo toco. No, ya se ha roto. No, el de abajo. Se ha roto por desuso, yo creo, porque... Tic-tac. Por ejemplo, a ver, alumbramiento o algo de este tipo no habría en la concepción griega, digamos, no, a ver. Bueno, yo, para el texto... Porque ya me entretengo yo mientras tú sigas. Si no, pero... Yo creo que hay que decir el de tocos que podría tener la idea que dice Miguel de parto y la de gen luego por creación, que no lo mismo. Es mágicamente, vale. O sea, que la idea de tocos donde... Tocólo. Sí, sí. Tocólo, bueno, ese experto. Ah, bueno, no sé, sí, sí. O sea, donde viene esa palabra, sí que tiene en el campo semántico la idea de parto, de alumbramiento. Sí, sí, pero que la noción de alumbramiento... Pero también de procreación. De dar a luz, eso no está. De dar a luz, sí, llámalo de roce, es por ahí... Sí, sí, pero con la idea de luz no está por ninguna parte. No, aquí como... No, aquí como... Digo, en Grecia general, alumbrar, dar a luz... Por eso digo, pero... Estos que hicieron estarán que ser mejorados porque cada vez que pase una cosa de estas dice etimología oscura. Oscura. Estamos buenos. Pero no es el problema de tu vida, es que lo estamos bien. No, claro, pero siempre... No, no, no tiene que... Lo ha hecho varias veces. No hay forma verbal que responda a las palabras. Bueno, eso era la más sonida pues para allá, para ir, de toda la vida y claro, eso sonaba un poquito mal. Y se trajo... Se aproximan tecnons... Pero hay un cambio... Ay, te disculpa. No, no. A términos germánicos que significan vasallo, servidor, guerrero... Pero lo que quiero... Lo que quiero decir es que... Esto es oscuro pero imaginativo. La traducción es un problema. Lo que cuando Miguel la utilizas... Es que ahí hay como una relación entre lo que es engendrar es una cosa y parir. O sea, yo es que no voy a meter en esto. dar a un... alumbrar. Aquí es... Que puede ser utilizado por nivel, le pasa a ti. O sea, tú... Pero ese... Esa no hay... En este contexto se te explica en el contexto donde no sabes si es el parto o es el momento en que se engendran. Estás embargado Yo aquí sí creo después de verlo muchas veces es el parto. Sí, sí. Aquí es claramente... Pero que el parto es que en español muchas veces la apropiación y el parto y es que no son exactamente... Uno es un hiperónimo y otro no. Eso que tiene mucho cuidado se ve en el texto. Sí, pero que aquí claramente el cuión es estar preñado luego hay estérgón o no sé cómo que te infla sino que tienes que parir. Entonces eso es la... Hay una parte que tú traduces parto y debe traducirse parto y tú te vas a traducir y pone en género y no se entiende muy bien. Hay que... Esparto, esparto. O sea, hay esos tres pasos aquí en el texto muy claramente. Estás fecundo pero estás breñado, no fecundo, breñado. todos... ¿De grávido tienes un... Grávido. No, no sé si lo ha usado si tú ya no llegado a los ingestos. No, no, pero estar preñado no está nada mal, Eso lo han... Es el sentido pregnante y tal que a los alemanes les ha quedado esa cosa tan extraña. Bueno, pero son esos tres pasos. Bueno, entonces lo que podemos es dar más pasos a ver qué hora debe ser ya más o menos... Ah, no, no son aún las seis. Tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, insisto un momento más en esto de la objeción a Aristófanes que se hace aquí. Aristófanes ha descrito la vida humana pues tal como es pero aquí se dice hombre, en realidad no dice Diotima porque eros es tú to agazón auto eina y aei o sea, el amor es de llegar a tener para siempre lo bueno. En ese sentido tú puedes decir sigues deseando porque ya tienes lo que querías bueno, sigo deseando que no me que no me abandone que no me deje etcétera, etcétera, Pero una definición muy completa para decir no es no es Aristófanes no es Aristófanes porque Aristófanes creía que el objeto del amor es la fusión con otra persona de ese modo que yo consideraba solo pues un consuelo de baja muchas veces de baja ralea pero que bueno que te sirve más o menos para vivir porque no hay una desarmonía completa etcétera, etcétera y aquí se dice no se trata de eso de lo que se trata es de haber adquirido para siempre el bien lo bueno de serlo de tenerlo pero cuando se quiere describir por dentro como es eso de llegar a tener para siempre lo bueno se emplea sorprendentemente inmediatamente es cuando Diotima introduce ella sola como si fuera en eso pues una adivina una esta expresión que evidentemente no se le habría podido ocurrir al pobre Sócrates joven aquí que está viendo a ver en fin preguntando como puede y tal y que va a salir ahora otra vez por los cerros de húmedas diciendo y de quién es su padre y su madre y tal si no es Diotima la que dice de repente no, no es que eso eso querer tener para siempre o ser siempre lo bueno estar fundido en la manera en que se pueda con lo bueno que haya sido antes decía amo iros el que no tiene parte en eso no que tu moira se convierta en tener eso eso es lo mismo que desear tener ya el parto en lo bello es decir si lo interpreto bien el parto es una cosa que una vez sucedida no se puede retirar entonces no es como bueno he adquirido un bien vale he adquirido un bien pero todo este edificio se puede quemar todo el país puede saltar hecho pedazos en cualquier bueno en fin sin embargo si se ha producido un parto entonces eso parece que es lo que equivale a ser amor tú 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 o sea llegar a tener llegar a ser en cierto sentido en la expresión griega tener para siempre lo bueno no puedes tenerlo para siempre más que en la forma de un parto si no hay parto no hay eso no hay realmente eso es decir el parto no es retirable si ha salido fuera es una una realidad de la que ya no te puedes no te puedes alejar puedes no ser luego consecuente con lo que haya ocurrido pero en principio el objeto no es simplemente ya digo otra vez no es verlo tal 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 sino serlo adquirirlo tenerlo y después se va a describir que eso es un modo de sinusía de estar con y que el verdadero objeto del amor no es simplemente lo bello sino el parto en algo bello no lo bello sin más sino el parto en algo bello y eso es lo que introduce el tema de que en cierto modo hay la aspiración a la inmortalidad la aspiración no exactamente a una eternidad que nos está vedada sino a que esa manera de parir es realmente la manera de estar en un en un siempre en una especie de eterno a la manera humana tocos en calor kai katatosoma kai katatemsigen insisto lo primero que se dice es un parto en lo bello tanto según el cuerpo primero cuanto según el alma segundo o sea que con toda evidencia diotima pues no pero platón no porque platón era medio bobo no platón lo que dice es que es absolutamente esencial para que la el objeto de eros se realice la felicidad se realice un parto según el cuerpo como quiera que eso haya que entenderlo también según el alma pero según el cuerpo y es lo primero que se dice es decir que tiene que estar implicada la persona entera por qué podemos decir mil millones de cosas pero de entrada pues porque el cuerpo es lo que evidentemente si se muere pues qué quiero yo hacer con el cuerpo hacerlo participar de alguna manera de la inmortalidad bueno si tengo un alma humana puedo hacer eso mucho mejor si no la tengo pues como luego se dice y eso sí se ha repetido en Aristóteles y tal es bueno la inmortalidad de la especie no del individuo el ser humano aquí al menos se presenta como adquiriendo esa especie de plenitud de felicidad también respecto de su cuerpo de nuevo otro tema si queréis de anticipación cristiana como queráis decirlo a mí no me interesa que sea una anticipación cristiana lo que interesa es que se haya podido decir esto filosofía en general y todo lo pagana que queráis si no está implicado el cuerpo del hombre en eso eso no es lo que eros quería como sea esa implicación y que deba ser ese parto en algo bello primero según el cuerpo y luego según el alma pero según las dos maneras bueno pues podemos hacer toda clase de hipótesis sobre eso hombre pues Diotima no estaba casada vale bien las sacerdotisas podían tener ese y yo que sé de manera pero eso no es un argumento realmente o no muy fuerte vamos Diotima es un personaje histórico perfectamente conocido se sabe al menos que fue Atenas en esta época que practicó una purificación por eso de atribuirle el retraso diez años de la peste y todo esto si se sabe estas cosas tan tan sorprendentes es que se puede hacer aparecer ahí a un personaje como el famoso Colmo de Kierkegaard yo soy Juan Clímaco oye ves que existió Juan Clímaco podrás ser el pseudo Clímaco oye pero Juan Clímaco literalmente no puede ser esto es una locura quizás por eso a veces recomiendo a la gente que lea Kierkegaard y dice no, no, no tener un vértigo previo no quiere entrar por ahí bueno podríamos para olvidar leer algún trozo en vez de seguir haciéndome exposición a Santo de Mata lo que pasa es que bueno realmente en lo que se refiere a lo primero que se hace respecto de Eros creo que creo que hemos realmente hemos dicho creo todo prácticamente ¿no? bueno que las cosas buenas no te parecen además bellas pues sí tal luego veremos que las cosas buenas tienen una belleza secreta en fin pero eso no hace ahora tanta falta ¿en qué sentido crees que dice cuando dice que lo bello libera al que está apriado de los grandes sufrimientos de tanto? bueno de los dolores de no poder parir de no poder parir de esta alma sí eso es probablemente es un recuerdo de lo que le pasa a Gea con Enesíodo ¿no? que es el modelo de esto claro estás llena de hijos pero no han salido los hijos son tan mayores que hablan entre sí pero no los tiene está lleno de los sufrimientos de estar de estar preñado eso sufrimiento de estar eso preñado en el sentido de que estás inflado vamos es librarte de eso ¿no? esto es la palabra ódinos ¿no? es los dolores de parto realmente muy técnico para eso bueno vamos a ver un poco más adelante estamos en el comienzo de lo que Diotima ha dicho lo más importante quizá de este primer discurso es esto de la insistencia en que ya también nosotros somos entidades intermedias es lo que realmente es espera que es que mi tablet se me ha dejado la página bueno bueno ¿cómo va a ser un dios en 202D? por ejemplo nos ponemos por lo menos para llegar justo a donde va a empezar la bueno quizá podemos hacer incluso una parte de esto de la genealogía de Eros ¿no? pero bueno ¿cómo va a ser un dios quien no tiene parte que es esto del amo-iros en las cosas en las cosas bellas en las cosas bellas y buenas? no pero claro entonces y claro la expresión otra se va a esta página la expresión vamos aquí dejamos la traducción la expresión ingenua rápida de Sócrates pero entonces ¿qué es Eros? un mortal Znetos es decir todo el muerte todo el muerte claro ese nombre no ni muchísimo menos ¿cómo estás? en la doscientos dos a ver doscientos dos de de eso es tú también aceptas que Eros no es un dios y entonces esa esa pregunta socrática una vez más muestra esto de la juventud de Sócrates su impericia su falta de conocimientos dialécticos elementales como si fuera un Sócrates que aún no ha discutido prácticamente con nadie de nada no como antes porque se pasa directamente a ese punto de decir pero entonces ti unan eie oeros Znetos un mortal todo el muerte y ya está y aquí pues hay lo mortal y lo inmortal vamos y esto es una pura dicotomía y ya está y entonces el jequista en absoluto vamos a ser Eros una pura muerte que locura es esta pues que entonces dice Sócrates indigente de los más elementales conocimientos dialécticos que entonces y dice Josperta próteras ya te lo he dicho antes algo metaxiz netuca y azanatu algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal y que es eso diotismo pobre Socrates asombrado tercio escluso no 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 tercio escluso no algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal daimon megas un gran demon y luego lo de antes panto daimonion todo lo demónico metaxi es intermedio entre lo divino el dios entre dios y mortal entre dios y mortal y entonces es como ya me has contestado que es ahora dime como o algo así me has contestado que con esta cosa misteriosa de que hay algo intermedio entre dios y mortal y entonces cuando se le pregunta por la fuerza en el 202e pues ese estupendo estupendo texto tan lleno de cosas tan hermoso yo creo que en parte parece que como si Sócrates hubiera dicho todas estas son las maravillas que voy a decir les ha dicho diotima porque yo no quiero hablar bellamente caramba pero aquí hay un momento de belleza también extraordinario Hermeneuon es el Hermeneuta el intérprete entre lo divino y lo mortal tiene que haber un intérprete que es extraordinario Caldiaporzmeuon Zeoista Paranthropon es el que traslada a los dioses las cosas que ocurren entre los hombres y a los hombres les traslada las cosas que ocurren entre los dioses Taparaceon y que son las cosas que les puedan interesar a los dioses de los hombres y a los hombres de los dioses pues lo que eleva su manera su interpretación es la que se refiere a las deeseis y a las cusías o sea en realidad es a las sí lo he puesto tal como es las súplicas las súplicas las necesidades convertidas en súplicas no deeseis es difícil ya no pasa una no no es que el esquema clásico está siempre subordinado de la falta de la necesidad y el hecho de que tú trates de atraerte la desagradura a través de esas físicas es mi carencia pero ahí yo me fui bien lo deeseis está muy bien eso muchas veces lo hemos hablado yo creo desde hace años que aquí tenemos algún teólogo en España que piensa que la oración de petición está prohibida es que se llama prière no es que petición esto es lo que quiere decir justamente aquí las deeseis pues las peticiones las plegarias pues sí sí yo he puesto súplicas en el sentido de que tú estás pidiendo por aquello que te falta entonces eso es lo que es una prière una petición claro es que eso es absolutamente fundamental pagano y cristiano o sea si no es prière a ver qué demonios es y luego los sacrificios bueno los cultos tal los erasciusias y qué traslada desde los dioses entonces es interesante que no dice aquí traslada desde los dioses otras cosas como más no sé intelectuales o tal sino epitaxeis las órdenes las órdenes los mandamientos las mitzvot los mandamientos y también amo y vas o sea las respuestas a las recompensas las recompensas de los sacrificios de manera que los dioses mandan y recompensan y los hombres piden y sacrifican este sentido tan fuerte del término sacrificio que hemos perdido en esto de yo no me puedo acercar al dios sin darle algo sin negar mi propia identidad para intentar pasar más allá de esa identidad eso es una de las cosas que describió maravillosamente Juan Martín Velasco en su fenomenología de la religión es que la religión tiene que tener un aspecto sacrificial claro como voy a acercarme a lo santo así tal como voy por lo menos tengo que poner corbata en fin no sé algo bueno de manera que no dice lo que nos nos ordena pensar o nos da pensamientos o nos da verdades sino directamente mandamientos y recompensas y entonces se dice bueno esta interpretación es claro en meso es estar en medio anfoteron de ambos pero ahora viene la palabra esta mágica que ha dado tanta al estar en medio simple heroi algo que no pueden hacer los dioses llena llena simplemente llena y así lo he traducido no he puesto más está en medio de ambos y llena es realmente maravilloso como que llena es decir no rellena no no llena llena simple heroi llena es decir claro los mortales no son partes de Dios están realmente fuera lejos Dios no es todo pero espérate Dios no es todo que significa a ver no hemos dicho desde siempre que los griegos ignoran la creación un poco de tranquilidad con esas cosas porque ignoran la creación o no o sea por qué o sea si hay que llenar es porque no todo es divino y porque la distancia es inmensa necesitas una fuerza divina que actúe ahí en medio y que sea un pobre Dios un Dios menor porque tiene que estar haciendo la mediación él no manda él no recompensa él solo traslada los mandamientos y las recompensas y encima tiene que aguantar nuestras súplicas y nuestros sacrificios o sea tiene que estar como oyéndonos ¿no? un cuadro es penosísimo evidentemente a los dioses ya les transmitirá eso más suavemente como si fuera el toro de Falaris o algo así no va a estar ahí aquí lo que necesitan estos 20 señores todo el rato los oídos de los dioses llenos de penos eso se lo queda el gran el gran daime entonces digo ¿qué le queda a Hermes? bueno esto tiene una labor hermenéutica vamos pero claro Hermes no solamente comunica entre los dioses entre sí sino también con los mortales es que de paso la exposición de Diotima evidentemente quita a los dioses del medio solo hay lo más divino que los dioses que es lo bello mismo y este lleno este llenar ¿no? que posiblemente digo mira si Eros ¿qué considerabais a Eros? un dios pues no es justamente un daimon ¿qué pasa? entonces a lo mejor se podría decir no lo había pensado realmente pero no pues el resto de dioses también son daimones demonios porque no puede aquí solo hay Dios o sea no hay esto no es una exposición pagana para nada ¿no? para nada pero que si no tenía exactamente la palabra daimon en Dio o sea que te imagino que es neutral no es negativa como cuando tú dices ahora demonio al principio era Dios directamente no había cuando tú vas a Romero es un sin número de divinidad pero que no está personificada o sea no tiene nombre es esas instancias divinas que ya se ve que son miradores pero luego en el Siodo por ejemplo ya hay un Matilde ahí habla de los hombres de las primeras estas pero es genérico o sea que los otros son particular aunque por ejemplo yo creo que aquí sospecho que aún no sé pero no sé lo que está detrás de aquí es la idea del vínculo del síndes que en otros textos no sé porque no sé si era en Gorgia cuando se habla de esto que da cohesión sí, sí ese que da cohesión a ese mundo que es solitario está no vacío sino que está unido por este tipo de entidades que comunican de momento solo tenemos esto del lleno tan misterioso que supone una distancia radical entre lo divino y lo mortal una distancia es un estar fuera plenamente estar fuera es un si quieres un realismo básico vamos existe lo lo divino existe lo mortal pero necesito entonces esto que llene y bueno cuáles sean las otras formas sí, podía ser eso que el resto de dioses se interpreten como démones que hacen otros servicios pero no que todos ellos llenan de alguna manera bueno ahí habría que dejarlo porque tengo que consolar a don Ramón Tamames que que él me consola a mí me he quedado sin grabar sin embajada no estoy realmente no eso no he ido no 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 no